Gracias por ver el video Te vas a hundir en todos lados, básicamente Sí, claro, os sugiero ir en busca de celda yo también, no te digo Otra zona El desierto es bastante cansino Sea como sea, voy a guardar para que me aparezca el pájaro este cuando quiera volver a la entrada del desierto Vale, ahora Bombardear las ballenas Ah, sí, bueno, otro cronito Por si acaso esto no lo tienes Por si acaso se activa alguno por ahí más atrás Para poder activar la carretilla Y también para desbloquear otro camino Para ir por arriba Y aquí en lugar de bajar para abajo Voy a ir por aquí arriba Madre mía, he estado yo corriendo mucho Tengo que por aquí hacer parkour Vale Está aquí la ruleta a la fortuna Hostia Te puedes creer que no me había dado cuenta nunca de que había una entrada antes Bueno, pues nada Tesoro gratis Ah, bueno Un broche calabérico dorado Bueno, ya lo dije Pero mejoré ya el escudo Porque si tengo más dorados Que normales Y algunos de ellos también te los dan los O sea, los bichos normales Estos rojos de toda la vida Te pueden dar broches calabéricos Y broches calabéricos dorados Pues me han dado más dorados que normales En la hostia Bueno, estos hay que pararlos con el escudo Y hacerles un 6 y un 4 Para que se mueran O bueno, tirarles bombas Pero suelen esquivarlas O ponerse a rodar para Para que no les mates Y bueno, los cactus Si te acercas muy te hieren Pero bueno, si Si te pones a pegarle tajos Lo puedes limpiar y ya no te hace daño Y a veces si le das a la flor de arriba Te dan cosas Bueno, tampoco es muy importante Yo lo que me voy a equipar Es una cosa Me voy a equipar El cazamariposas Porque va a ser importante Tenerlo a mano En el desierto No para cazar bichos Sino por esto Esto que te sale aquí Voy a intentar cazarlo Corre un poco Link Me cago, lo he pisado Eso te sirve para mejorar Un montón de cosas Y es decir No, no Madre mía Menos mal Y sale por aquí Por el desierto muchas veces Así que hay que intentar Coger lo más que se pueda Cada vez que vengas al desierto Creo que El último escudo Me parece No, este escudo Me parece que para mejorar El tercer nivel Me pegue de plantas rodadoras Eh, hija de perra No, además no he cambiado Ahora Ahora sí Por fin Planta rodadora Aquí puedes sacar Unas 5 o 6 Cada vez que vienes Y se gastan Y ahora me va a atacar El bicho Vale Y fíjate Fíjate toda La cantidad De mierda De esta Para hacer Con el gancho Que hay O sea, es como Te están diciendo ya Que Que vas a necesitar El gancho Aquí otra vez Para dar vueltas O sea, que vas a tener Que volver a esta zona A repetir cosas Nada más que Porque tiene cierto objeto Eso me parece un poco feo Tío, pues pon otra zona Haz algo Sí, que haya que volver De vez en cuando Pero no siempre Mira, otra planta rodadora No sé, que no Que no sea siempre Tener que Es que, ya te digo Lo he estado viendo Y hay que volver A cada una de las zonas Me parece que por lo menos Dos veces más Al desierto Al infierno Quería decir Al volcán Y al bosque O sea Se han pasado con eso un poco O sea No sé Pon Y no es exploración en realidad Porque es que básicamente es Volver Y al único sitio Donde ves que no podías ir antes Que ahora puedes ir Pues ahí está O sea Es un poco Bueno Voy a hacer aquí Canasta En el burejo Con la bomba Ahí va Bueno Otro cristal De los mismos Vale Vale, lo mismo Al pasado A estos tíos Los odio con toda mi puñetera alma Si consigo que no me vean Ah, no Socorro Mierda Ha salido todo a la horda Aquí no podéis pillarme Salir 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 por favor No, no salen Mira No pueden salir Si no es que si salen Ahí se mueren Bueno, es que Paso directamente Si los bichos rojos Si el mando de Wii Ataca por donde quiera a veces Y ellos saben Antes de que vayas a atacar Por donde te van a atacar Y te bloquean Con eso me electrifican Así que Paso de intentarlo si quiera Lo que hago El modo fácil para matarlos Hago esto con el arma Y ya Toma por culo Uno fuera El otro es con un poco de suerte No, mira Ya me ha dado Bueno Eh, eh Que tenía que Cago en Muérete Muérete antes de No No, ves Otro Vale Bueno, no he perdido mucho Voy a Guardarme más bombas Y luego tengo que acertarle a ese No sé que había ahí dentro De esa piedra Pero bueno Es algo importante Vale Eh, no No quiero hablar con el cristal Quiero hablar con el bicho Me ha salvado Un poco más Vale Parártelas gracias Ah, esto es muy bueno Me va Me va a mejorar el escarabajo De gratis Bueno, básicamente porque estás obligado A que tienes que usarlo aquí ahora No es que te lo mejore con nada Es Que ahora puedes agarrar las cosas Como se vio en un montón de trailers Del Zelda este Antes de que saliera Que Que puedes agarrar bombas Y cosas así Incluso Jarrones Y todo eso Y bueno Básicamente es porque ahora estoy obligado a usarlos De fijas Mira que Por casualidad Los árboles crecen bombas Y las bombas hay que Hay que colarlas en las canastas esas Pero antes No sé si aquí había algo Voy a Bueno, voy a matar al bicho este Ya que estoy también Eh, no Acierta, estoy aquí Mierda Ahora He fallado al parármelo Voy a ver En el árbol A ver si hay algo Interesante Bichos Bueno No Mierda Que cabrón Me ha visto Hay más No Voy a ver No hay nada En ese árbol Vale Voy a hacer lo que Se supone que tengo que hacer Ya Es que Ahora mismo no tengo Ningún otro sitio donde ir Lo único que podría hacer Es con el escarabajo También Romper esa Eso de ahí Que bueno Creo que lo voy a hacer Hop Y bueno Con el Z Se pone la vista de pájaro Que esto sí que es útil Para hacer Bombardeos A rupias Nada No me ha valido para nada Voy a centrar esto bien Ahí Y voy a empezar A encestar Porque estas No podría hacer esto De ninguna otra forma Porque las canastas Están demasiado alejadas Como para yo tirarlas a mano Vale Con alo suelto Voy a matar también Al bicho ese Que estoy Venga Fuera Lo bueno Cuando estás con el escarabajo Que las bombas Explotan de una No tienes que esperarte No sé cuánto tiempo Para que exploten Y la verdad Esto he jugado antes Porque No tirarme media hora Para hacer cosas simples Y la verdad Es que me alegro Porque El tiempo que tarde En pasarme El desierto este De las narices La primera vez Atascar una gilipollez Como estuve atascado En lo de En lo de encontrar El saco De bombas Era ridículo O sea Me tiré dando vueltas Por el puñetero desierto Cuando era lo más evidente Del mundo Lo que había que hacer Que es ahora después Ahora lo mostraré Pero era ridículo Era yo dando vueltas No, hombre, ¿qué coño? ¿Me salta algo? ¿Me falta algún objeto? Más rupias Y bueno Eso ni me molesto En cogerlo El este de ámbar Tengo 14 Por el amor de Dios O sea Ni me molesto En cogerlo Para que además Me salga la animación Te lo has cogido Por primera vez hoy Vamos A acabar Rupi Vale Ahora fíjate Yo estaba pensando Bueno, es que me tienen que dar ya El gancho Para llegar ahí ¿O qué está pasando? No, no hay salida No hay salida Y aquí Esto está Esto está demasiado lejos Para llegar corriendo Si quieres lo intento Pero vamos Que no Porque no llegas corriendo Lo que no me di cuenta Es Bueno, por lo tanto El pájaro este De tira piedras Es un hijo puta Y hasta lo maté O sea Cogí la bomba Con el escarabajo Y se la Y lo maté Pero vamos Que no sirve para nada Matar al pájaro Lo que había que hacer aquí Era coger la bomba Y mientras estos No te están viendo Porque si no se pueden atacarte Tirarle la bomba Y ahora Que se han muerto Fíjate que se queda El puñetero caparazón Que no me había dado cuenta Yo que se puede subir Uno encima Y estuve atascado En Sin exagerar En esa sala Dando vueltas por el desierto Diciendo Bueno, tiene que haber Otro sitio para ir Me he saltado algo Media hora O sea Imagínate Un vídeo entero Nada más que dando vueltas Por el desierto Diciendo Bueno, ¿qué coño estoy haciendo? Si ya lo he visitado todo Pues como que no Como que prefiero Prefiero jugarlo antes Más hormiga Mierda Mi estamina Hormiguitas A ver Dios No apuntes a esa Tienes otras más cerca Aquí Tío Link Ahora No os tiréis Tú 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 Vale Voy a agarrar esto también Ahí va Mierda Mierda Está demasiado lejos Puedo llegar Hostia A duras penas Pero llega Pues voy a Voy a aprovechar Para coger el cubo De la diosa Porque Son importantes Te dan un montón De A veces te dan rupias Nada más Pero te dan un montón De gilipollezas Que merecen la pena Y ahora lucrarse Vale Vale Y ahora Vamos a ver Lo mismo También le puedes tirar Las bombas Tú Pero normalmente Cuando le tiras Las bombas Tú Tardan un tiempo En explotar Se dan cuenta De que tienen La bomba al lado Y se meten En el caparazón Y no los matas Y acabas perdiendo Más tiempo Del que has ganado Vale Podrías ponerte Un poco más lejos No llego Que cabrón A duras penas Otra vez Uf Justo Así no tengo que descansar Entre zona y zona Vale O sea Para llegar hasta aquí Yo cuando llegué Al pájaro este Dije Me cago en Dios Menos mal Por fin O sea Es lo más sencillo Del mundo Voy a guardar Solo por el placer De hacerlo Vale Y ahora me voy a volver Aquí Porque hay No sé si lo habéis visto Antes Pero hay un Un carromato De estos Una vagoneta De De las vías Del tren Para Para poder volver Luego más rápido Sin tener que pasar Por aquí Que al fin y al cabo Se pierde bastante tiempo Otra hormiga Tengo bastante Además luego ni las voy a usar O sea Es que Es ridículo Tengo Tengo una colección de bichos Que luego no voy a usar Porque no voy a mejorar Las pociones nunca Además que he mejorado Alguna vez Que no ha sido grabado Claro Las pociones de curarse Para que te recuperen Todos los corazones En lugar de solo ocho Porque luego acabas teniendo Un montón de vida Claro Pero Pero aún así Tampoco es Es que Lo de los bichos Es muy Muy opcional Ahora Bumba Encima del cactus Ahí va No 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 Madre mía Estaba siendo corno Ahora me acostumbro Un poco más A los controles Por ejemplo Ya no suelo enviar Por segunda vez Al Al bicho Una vez que lo he guardado Y cosas así Porque Vamos que de todas formas Se sigue desincronizando El centro Un montón de veces Y eso ya no es culpa mía A ver Ahora quiero llegar a esa isla Antes de que esto se mueva Porque fíjate que las arenas Moises aquí se mueven Tienen corriente Oh no Demasiado lejos Y ahora eso ya está Ha dado por saco Y hasta que no desaparezca No reaparece otro Me parece que ahí De todas formas no había nada No sé si A ver si no se da cuenta Eh Mierda Bueno con un poco de suerte Si me alejo No me ve Ala lo he mandado yo más lejos Aquí no hay nada Date media vuelta Por favor Que estás muy lejos Bien Recupérate Link Recupérate Link Vamos Vale Ala Corazones para poner un puesto Vale Bicho A ver Que tengo por aquí Dos hadas Un reparol Vale Vamos Bueno esto está desapareciendo ya Eh Ahí por cierto En ese En uno de esos dos hoyos Me parece Hay un hada Pero bueno No voy a No necesito ir a esa aislada Ahora mismo Porque ya tengo dos O sea Con dos Y un objeto por si acaso Para el escudo Porque el escudo Quieres que no Si fallas se rompe Para no tener que volver Otra vez al pueblo A reparar el escudo O a mejorarlo Si puedo Que me parece Que como pedía Plantas rodadoras Voy a poder mejorarlo Dentro de nada A ver Un momento de consulte ¿Qué hora es? Vale Perdón A ver Voy a guardar aquí otra vez Parece que me da Me da tiempo a llegar Probablemente en vídeo En lugar de partirlo En No Lo voy a tener que partir En fragmentos De media hora Por ahí Porque esto Me va a llevar Una hora Si eso Ay mierda He espantado A los bichos Esto no lo podía romper Para ganar tesoro No A ver Déjame pensar Que no me acuerdo Como era esto Vale Para ganar tiempo Lo voy a hacer Con el tirachinas Joder Link Vale Se reparan los puentes Mira Regresan enemigos Y una flor de esas Que también necesito Para mejorar Ahora mismo No me acuerdo El que Pero No 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 actives el arma Afuera ¿Qué coño? ¿Qué era eso? Ah Debe haber una planta Ahí en el pasado Vale Bueno El caso es que Fíjate que hay un montón De piedras desperdigadas Por todo Y Y la que necesito Darle ahora Es a Una que no se Fíjate que el árbol Brilla en verde O sea En verde Estoy más daltonico Yo en En lila Eso quiere decir Que hay una piedra Dentro Básicamente Y es lo que voy a Coger Si esto quiere Abajo Abajo Estúpido Ay coño Espérate Claro Lo estoy haciendo mal Tengo que coger la bomba Ya decía yo O sea En serio Esas rupias Esas rupias ¿Quién coño las va a coger? O sea Merece la pena Como están tan pegadas Al tronco Sacar el bicho Cinco veces Una para cada rupia Si son rupias De valor de uno Yo creo que no Bueno Ahora Esto se ha activado El árbol Ah Espera 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 Eh Tú no Espera Hijo puta Bueno Ah Mierda Ah Tendré que ir otra vez Es que hay que matar a la planta Y hay que darle a un interruptor Para que se abra la puerta Voy a dejarme esto preparado Boom Vale Oh una flor Me gustan las flores esas Estas flores están tochetas Eran Te mejoraban bastantes cosas buenas Ah Espera Espera Te he visto Vale Otro más Nada Voy a recuperarme las bombas Nada más que necesito tres Hijo de Au ¿Me dejas cogerlo? Hijo de puta Bueno te la has ganado Te voy a matar creativamente cabrón Toma Mierda Bueno ya me has tocado los huevos Te he matado de normal Cojones No se puede hacer nada Maldita sea Me ha quitado media vida El cabrón Es una puñetera La planta de Eku Eran Son las plantas de Eku esas ¿No? Creo que sí Bueno voy a hablar con mi buen amigo El Goron Los Goron me cambian Joder Otra vez nos encontramos Ahora he hecho otro descubrimiento inútil Es el templo del tiempo Nativos O sea A Zelda Ah bueno he visto a Zelda Y a Como se llame de negro A ver Por lo visto se me acaba el tiempo Para grabar Así que Bueno La puerta queda hecho pedazos O sea que no No va a ser el camino fácil Esto ya es el templo Pero no puedes entrar todavía Jódete Hay que pasar por otro grado Va Venga Como siempre A tirar el bicho A agarrar la bomba Y romper todo lo que veas Si es lo que hay Es un objeto nuevo Y hay que darle uso Fíjate que no lo has necesitado nunca antes Y ahora aparece por todos lados esto Es como en todos los celdas Así que es Es lo malo De este celda Lo que no me gusta Es previsible Sabes que objeto nuevo A partir de ahí Todos los puzzles Van a tener que ver con ese objeto Hasta que encuentres el siguiente objeto Y todos los puzzles tendrán que ver Con ese siguiente objeto No sé Un pecado de conservadores O sea Es que Que es otro celda Es que es otro celda más Igual que todos O sea No introduce nada nuevo No se arriesgan Quiero decir Que pueden haber Me canso de luchar contra ti O sea Te voy a hacer la jugada de mierda De Cáete al suelo Y ya te mato yo Y así no me arriesgo Ya te digo Me han quitado Una cosa absurda De corazones Esta gente Bueno Si te caes fuera Mejor Colega ¿Qué pasa? Templo del tiempo Portador del tiempo Detrás de la puerta Que no hay Se puede llegar Por la refrieria De Lanairu No me sale bien el nombre nunca Ahí en el templo del tiempo Están conectados bajo tierra O sea Tienes que hacer otro templo Antes del templo Me acaba de pegar Ah Este mapa ¿Qué pasa? Ah, vale ¡Hala! Te recuerdo Te pongo Te doy el mapa del pasado Apáñatelas Como puedas Información Que el mapa está mal Pero te jodes Porque no te lo voy a volver a cambiar Sí, ya Me lo he imaginado Que es como estaba En el pasado la zona Eh, no, no A ver Activamos otro Paso de gastar nueces En realidad son semillas Deku No sé por qué ¿Qué coño era eso? Ah, coño Es el enemigo de antes Que no lo llega a matar Ay, hijo de puta ¿Lo ves? Estoy haciendo ataques Desde abajo arriba Cabrón Pero no Ahí va, mierda Bueno, no Espero que todavía Lo pueda empujar esto Espero Sí Bien Pues vamos Eh, eh, eh Cubo, 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 cubo Eh, vale Bien Pues vamos Vamos Tengo el escudo ya a mitad Y todavía no he entrado en el templo Es ridículo Y nada más que por tu puta culpa A ver, corazones También También estoy jodido de corazón Eh, bien Voy a intentar utilizar la poción De recuperar el escudo En el último momento Esto ya es Si queremos volver Me parece Si Si no estoy cogiendo los bichos Paso del bicho A ver Eh, bueno, nada Tengo que llegar hasta Ahí delante Esto es la primera vez que lo vi Y dije, coño Informa el Palermo Y digo, tío No tienes otro sitio donde decírmelo Que me estoy hundiendo Bueno, dice Aquí donde estás No te hundes Y yo Ah Y dice, ah, vale Es que aquí había una carretera O una Lo que sea Y dije, vale Ahora tiene sentido Pero digo, así Que hoja de puta Que me voy a hundir Déjame en paz O sea, no tienes otro momento Para darme la brasa Pero no Aconsejo Ah, aquí Estos también Porque me dan más varizas Para colocar Entonces puedo hacer así Y digo, pues Voy a marcar las intersecciones Esa la marco un poco mal Dios, qué pulso tengo De abuela Vale, aunque creo que con ir Joder A dejarme un poco Tengo que estoy aquí Mando Vale, con ir así Ahí ya puedo llegar Pero bueno, lo marco en las intersecciones Para saber Para saber que Eh, no La intersección es esto Ves, aquí no Aquí no me hundo O sea, puedo ir tranquilamente andando Sin que el pájaro me tire piedras Claro Incluso hay plantas Que te lo marcan O sea, no hace falta Mirar tanto el mapa Si ves que hay plantas En un sitio Es que ahí haces pie O sea, básicamente Si ves que de aquí Ahí hay carretera Por abajo No te vas a hundir Y aquí voy a plantar esto A ver que crece Espérate Vamos, voy a esperar sentado Tranquilamente Y me curo vida bien Eh, un medio corazón más Porfa Ya está Está sanísimo Vale, aquí he llegado Estalla es la zona Que me marca en el mapa Y voy a hablar Con el bicharraco Esta es la fuente de alimentación De la entrada de la refinería Tienes que abrirlo Si no Si no, no haces nada O sea, le falla Decirte lo mismo Vengo a decirte que hay tres Que utilices el rastreador Sabéis que no lo voy a hacer O sea Rastreador lo toco muy poco Rastreo Sí, estoy rastreando Sí, ya sé dónde están De hecho O sea Es lo malo de haberlo jugado La exploración se pierde Pero No No pienso dejarte Voy a hacer trampas Madre, tú también Oh, ve, mira Me ha dado la dorada ¿Me puede dar la normal? Dar la normal Pero no Porque la normal La piden varias cosas Para mejorar Pues no, te da la rara Bueno Esto es un sitio un poco raro Para guardar Pero bueno Voy a guardar y salir Y Voy a explicar un poco Y lo siguiente que voy a hacer Es buscar los tres Llaves O contraseñas O no sé qué ha dicho Que abren el templo Y en el siguiente vídeo Pues Haré eso ¿Eso? ¿Eso es un cubo? Creo que ese cubo no lo cogí Bueno Eh Haré eso en el siguiente vídeo Eh Abriré el templo Y Jugaré el templo Así que Lo siento por cortar En un sitio tan raro Pero me he quedado sin tiempo Para grabar por hoy Tengo que hacer otras cosas Y Nada más Eso es todo Nos vemos en el siguiente Hasta luego